La consejera de Educación ha explicado que la Junta ha asumido sus responsabilidades para resolver el problema de la climatización de los centros escolares. Sonia Gaya explica que ya ha concluido el diagnóstico de cada centro con la realización de encuestas y auditorías energéticas que han permitido priorizar la ejecución de las obras de más calado que deberían estar concluidas antes de junio. Luego se acometerán el resto de actuaciones menos costosas y no urgentes. Tenemos priorizados aquellos centros, sobre todo en ciudades como Sevilla y Córdoba que pueden tener una mayor incidencia en las altas temperaturas y por tanto hemos diseñado una serie de actuaciones prioritarias que ya tienen nombre y apellido, es decir, ya sabemos cada uno de los centros en los que vamos a actuar y el tipo de actuación y son centros a los que se suman no solamente las condiciones climatológicas del entorno sino también que esos centros tengan mayor antigüedad, más dificultades en cuanto por ejemplo a los propios sistemas eléctricos, etc. Entonces son obras que van a ser un poquito más de calado. La consejera ha agradecido la colaboración responsable de los ayuntamientos que han pedido también líneas de ayudas europeas para poder climatizar los centros. La Junta ha previsto 10 millones de euros en los presupuestos para acometer las obras de climatización en los centros educativos a los que se unen 15 millones de euros en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía.